¡Felicidades! 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 Viva el Señor de la Mistericordia Viva el Señor de la Mistericordia Viva el Señor de la Mistericordia Música Te seguiré buscando por esas tierras tan becerias Música Te sigo a tu aloha vueltas, no me acabo sin caminar por él Ya me subió acariciando esa Música Arista morena Camino de Michoacá Mi pueblo se voy pasando Y saben en dónde está, por qué me la están dejando Díganle que ando en tatuario y voy La ciudad de Iván Música Le damos un fuerte aplauso al padre, al parrocho de este lugar Padre, no se vaya, vengase aquí con nosotros Vengase aquí con nosotros, padre Para que le de la bienvenida a todos los que van a participar el día de hoy Ahí va el puño y el confete Bueno mis amigos Padre, bienvenido Es un gusto y es un placer saludarle Y En signo de humildad y respeto al señor que se va Se venere de este lugar Yo me quito el sombrero Para pedirles a todos y cada uno de ustedes Nos lo quitemos con unos segundos Para escuchar las mañanitas a cargo de la reina de Guanajuato Vada yuridense Después la diana Y entramos inmediatamente Con la presentación oficial De los monstruos sagrados Y esta cuadrilla de jinetes Mis amigos es un gusto y es un placer saludarles El más pequeño y humildes amigos en sabritas Y un gusto para mí Estar una vez más Con la reina de Guanajuato La yuridense Que así le toca a las mañanitas Al señor de la misericordia Escucha Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser heredia de tu santo Te las cantamos a ti Si el sereno de la esquina Me quisiera hacer favor De apagar su linternita Mientras que pasa mi amor 같이 con la reina de Guanajuato Entre las mañanitas Vamos con gusto señores Este día de placer pardillos Que tu santo te encuentres tus manos Tranquilo tu sien corajón Que el bien y el feliz amor No sé si es que nadie pertenece Ya podremos un lado de la frente Porque no lo irá cerca de la ciudad No sé si me digan este día mismo Quien me diga la verdad que no Por los años que vas a cumplir Y las estrellas se visten negar Y la luna se llena de entrar Al momento que es un día de cruzar Con la bendiga este día de placer Con la bendiga este día de placer Quiero preguntarles a ustedes Cuanto quieren al Señor de la Misericordia Los que le quieren poquito le aplauden poquito De quien le quiere regular le aplauden regular El que le quiere mucho le va a aplaudir mucho Bienvenidos a mis amigos Bienvenidos al Hogaricolos 2020 Y así le brindamos el aplauso Al Señor de la Misericordia 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 Gracias Al Señor de la Misericordia Misericordia ustedes son los que nos van a suplir a nosotros los que ya estamos viejos dentro de esto de lo que es el mundo del jaripeo inquieto, bienvenido, será un gusto y un placer trabajar contigo amigo, porque son de las promesas grandes también que ya apuntan para arriba con el inquieto de aquí de Erongarí, Cuaro Michoacán te cedo los micrófonos muchachos para que nos presentes la comisión, las donaciones y todo lo que hay por presentar en esta ocasión